Nunca, nunca, vida mía piensas en ese lugar Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro Conseguirá su rumbo ya atrasado Yo no quiero verte mas la cara triste Y al mirar tu rostro frio me da pena Es tan cierto que mi amor te pertenece Que negarlo sería una condena ¿Cómo te atreves a decir Que aquí en mi corazón existe un amor? Y si miras, abres ojos En ellos tu verás amor por ti Amor por ti Amor por ti Amor por ti Yo no quiero verte mas la cara triste Amor por ti Y al mirar tu rostro frio me da pena Es tan cierto que mi amor te pertenece Que negarlo sería una condena ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, 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 amor por ti Muchas gracias, muy amable, la verdad es que me siento muy feliz Y quiero decirles con todo respeto y con toda humildad Que para mí es un honor cantar para todos ustedes Muchas gracias Voy a hacer